Eso es, a ver, ahora vamos a empezar Bohemios en ascenso, con toda la información del Club Atlético Atlanta Hasta las 21, por Única Ya va a amanecer, y escucho rock and roll en la radio Eso es, apago el motor, para escucharlo mejor Mi articulación, se presta para el movimiento Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores Un nuevo programa de Bohemios en ascenso Hoy vamos a hacer, la mesa está media reducida, ¿hoy no? Sí, como yo me parece que se borraron unos cuantos Sí, bueno, bueno, a ver Don Espantaros, empiezo por usted O que es la persona más saludable que hay en el grupo Más saludable Muy bien, un gran saludo para todos los hinchas de Atlanta Que están escuchando Y a los que no están escuchando, van a ser, pierden No le mando nada A los que no escuchan, no le mandan saludos No le mando nada A los que no escuchan, no le mandan nada Muy bien A José Sempero y a Daniel Rosita, el video del traidor ¡Epa! Francisco Martín Páez para todos los hinchas de Atlanta Un saludo enorme para todos los que nos siguen Todos los miércoles y también en toda la página En redes sociales y demás Un saludo enorme para todos Un saludo a todos los hinchas de Atlanta José Pablo Rosenberg Y acá estamos Como todos los miércoles de 20 a 21 horas Firme como el número estatua Firme, firme siempre acá Acá el científico loco A toda la gente de Atlanta Muy buenas noches Muy bien Vamos a ver si me está hablando Sí, va a ver, va a ver Va a ver, no importa La gente sabe quién es Bueno, muy buenas noches Hoy le vamos a dedicar El programa A un par de amigos míos Y de nosotros, ¿no? A Raúl Chámez Que cumplió años Felices 92 ¿Cuántos? Sí Sí Gente adulta, gente mayor A Daniel Wuorn Guión También 78 años Juega al ping pong La verdad se mantiene bien el viejo Pero juega con todo lo de Pami Y un saludo especial Para nuestro amigo Diego Él sabe quién es Y Que es muy Muy buena persona Y solidaria Gracias Bueno, acá estamos Llegamos con Miren, visitas Miren, visitas ¿Cómo andas, lindo? Bien Bien, bien, bien Bien Acá Atendiendo las visitas Muy bien Vamos a hacer el programita Que nos corresponde Bueno Hay un quilombo bárbaro Hay un quilombo bárbaro En la AFA ¿No? No sabemos si hay reestructuración No sabemos el ficture No sabemos un carajo de nada Esperemos ahora Si tenemos una comunicación Y nos puedan desaznar un poquito Claro Vamos a ver el invitado que se presente Sí ¿Nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Omar Sival Muy bien Muy bien Esperá Esperá que vengo de este lado ahora Porque se me fueron los dos winners Hola, buenas noches Me llamo Pablo Sivales Soy hijo de Omar Sivales ¿A esos hijos? No sabíamos No nos dimos cuenta Son igual Te faltan los lentes Bueno, ¿qué pasa con la reestructuración? Mirá, de acuerdo a lo que escuché Levantá volumen De acuerdo a lo que escuché No mucho Nadie me parece que tiene ninguna precisa Y creo que es un momento político Donde están rosqueando Y bueno Hay que esperar un par de días Creo que lo peor es engancharse con cualquiera de las versiones Los hinchas estamos todos ansiosos Primero que Atlanta viene de varios fracasos para subir Y tenemos tanta mala suerte que ahora que tenemos buen equipo Por ahí subimos uno solo o dos Y jugábamos con esa Changui Así no nos desesperábamos Podíamos entrar cuarto por esa punta casualidad O quinto, bueno Ya estábamos ahí Querete una cosa Yo creo que Si se da, se da Pero creo que lo que Atlanta tiene que apostar Es hacer su trabajo Sí, está bien Está bien Pero siempre Todos los años hizo su trabajo Y no llegábamos Sí, bueno Yo no estaría tan de acuerdo con eso Creo que Hacer su trabajo implica que Jugadores, técnicos Y dirigentes Tengan todos puestos en la cabeza En salir campeón Salir campeón no es tener un buen equipo nada más Hay una infraestructura dando vueltas Que hay que sostenerla ¿Entendés? O sea, es una expresión bien entendida Que cuando el equipo entrena Que haya dirigente Cuando el equipo viaja Que haya dirigente O sea, no basta únicamente Con poner plata y con comprar jugadores Entonces me parece que hay que poner la cabeza A full En que hay que ascender Hay que ascender De cualquier manera No, de cualquier manera no El año pasado el pudimos El anteante tampoco Y después tampoco Pero si Bueno, pero yo justamente lo que pienso es lo siguiente Como si estaría en mi trabajo Estamos Ya estamos Estamos maduros Sí, no sé O sea, por un lado pienso que sí Pero por el otro lado Me tendría que preguntar Si tantas veces no pude ascender Bueno, saquemos aquellos elementos Que fueron comunes a todas esas veces Y corrijámoslo Porque no es únicamente mala suerte Si no entramos con un lamento Que en Atlanta lamentablemente Viene en muchos años Siempre el lamento Y que no pudimos Y que lo referí Bueno Hagamos lo que hay que hacer Y metamos la cabeza Porque ascender Primero, segundo Bueno ¿Querés que te da la verdad? Disculpame Si uno se quedaría con eso Bueno Capaz que suban varios Entonces capaz que podemos entrar Cuatro, quintos Te garantizo que salimos esto No, no, no Se apunta a ser primero Siempre Pero no se pudo dar Por equipos Porque los jugadores eran Regulares No eran tan buenos No se armó un equipo competitivo Para salir primero Hay un montón de Cosas que pasaron Por eso O sea Hagamos una lista de esas cosas Bueno Por eso ya pasó Veremos ahora Ahora Me parece que se eligió bien Hay que verlo A priori parecería que sí Ahora Después habría que ver Después habría que ver A los jugadores en la cancha ¿No? Hay que ver Hay que ver el funcionamiento Uno evalúa en función del jugador Pero un equipo mucho más Creo que es un mix de Gente ya Constituida Y más Juventud para correr Y más grande para pensar Es la famosa Tres patas Dirigente Y la que se llueve Y la que se llueve Y la que se llueve Sin eso ningún equipo Sale campeón Y los que salen campeón Se balancean En ese aspecto No y ahora Ahora va a estar Complicado Complicado Porque Hay mucha gente Que no ha jugado por nada Le da lo mismo No No Es complicado jugar Con gente Que no sabe Si pierde Ganan Le da igual Y otro que Hacen la plancha Y otro que Quieren llegar A los primeros puestos Si Tampoco Quedarnos con esa idea No Que nosotros Porque somos atrás Nosotros somos uno más De un campeonato Que hay que tratar De salir como sea Y otro equipo Que van a querer salir De otro tranquilo Con la historia No ganas nada Bueno No Pero si La historia Tendría que hacerse ayer A nivel de club A nivel de las informaciones El esfuerzo Todo eso Pero después En la cancha Bueno Panchito Novedades Bueno Un poco las novedades Es lo que se habló mucho El tema de la esta semana Con respecto al tema De la rosca El tema de esto El otro El tema es que también En la cuestión De que en tema De la famosa reestructuración Sabemos que Cual es la pata más dura En cuanto En contra de reformar esto Que es el tema del interior Y que En el tiempo Se sabe que siempre Es como un Muro difícil De derribar Porque Entran intereses Y Cuando se apunta Al interior No es que nos transformamos En unitarios y federales Pero casi Y se hace una cuestión Bastante engorrosa Bastante difícil Amén de Cómo uno tiene que preparar Un campeonato Independiente Mientras haya 5, 6, 10 Ascensos Lo que sea Pero Bueno Seguramente La forma de encarar La preparación No es la misma Como uno sabe Que suben 5 o 6 A que suben 1 o 2 Pero me parece Que con los jugadores Que se trajo Este último campeonato Cuando incluso Se decía Que la reforma Salía así o así Parecía Parecía como Que los dirigentes Preferían Bueno 6, 5 o 6 Bien Pero Por si hay uno Tampoco Entonces Ya estemos agarrados Cosa que arregló Un equipo Y Mira que en una semana Hay que jugar un torneo Que sube el 2 Nada más Y no buscaste a nadie Ese es el Al menos así Daniel Es un poco Lo que se habló Un poco en AFA Y esas cosas No lo veo yo Un segundito A ver ¿Atlanta se preparó bien? Para mí Trajo buenos jugadores Para mí Trajo un jugador de experiencia Que pueda jugar de enganche Para mí Es una buena posición Para Caneo Un 9 de área Que pueda hacer goles Que pueda hacer dupla Con Pedroso O con Masanti Masanti también puede jugar De 8 Extremo El problema Como dice Mi viejo También es No se sabe Cuando va a empezar Cómo Bueno Faltan dos días Mañana pasado Salió Fistur Y reestructuración Si hay o no ¿Qué torneo se va a jugar? El problema Como dice él Por ejemplo ¿Qué torneo? ¿Qué tipo de torneo? ¿Qué torneo? Que hacen tanto que Estás en 5 Es un grave problema Aparte Como se dice Muchos equipos son reforzados Estás en Juan Martín Codupla con López O sea Y muchos más equipos duros también Hay que ponerlos serios Y este es un tiempo para la clanta Tienen que ascender como sea Hay que ser Hay que meterle patas Desde el principio Hay que ser efectivos Y yo creo Que como juega Como Los que se encuentran Pepe Castro Que le gusta jugar bien Que es un tipo serio Me gusta apretar arriba Con corredores Arriba Para obligarnos A los fulvás A que dividan la pelota Y ahí armar Todo el ataque También para mí Tiene que ser ofensivo Tienen que dejar De dejar de bromear Y ascender Como sea Basta de No tal vez Hay que ascender como sea Hay que ascender Listo Última oportunidad Bueno, gracias A ver, José Bueno La verdad De la AFA Mejor me hablar Porque Es un desastre Es un desastre En todo sentido Pero Yo pienso que acá Chiquitapia Que lo votó Todo a la divisional Él es el Presidente de la AFA Y si tiene contra Dentro de la comisión Que está la AFA De él Él tiene que decir Bueno, se hace La reestructuración Y se hace Porque esto ya no da para más ¿Y si no? Y si no, bueno Si no, viste Que den un paso al costado Que hagan acciones Que hagan algo Pero La verdad Esto no da para más Yo pienso de que De que, bueno Ya se mandó una macana Con el técnico de la selección Pero antes que venga Era bueno Está bien Pero se mandó una macana Yo pienso Si Tapia eligió Tendría una selección O fue un consenso Según lo que dice Eligió Tapia Yo creo que ahora Se tienen que dedicar A Genisi Y al resto A buscar técnicas De la selección Y Tapia Dedicarse a A los torneos De acá de AFA Y decir Porque no puede ser Que falte Una semana y media Que el campeonato No se se retira el futuro No se sabe Cómo se va a jugar Es toda una Desorganización total Total Así que Espero que entre mañana Y pasado Definan esto Y Bueno Sorte el campeonato Y digan Cómo se va a jugar Cómo se va a jugar Porque inclusive Hay equipos En Nacional B Que confiados A que no va a haber descenso No se reforzaron Ese es el tema Y corren el riego Después de descender Sin ir recintilación Claro Un torneo Que uno le dice Que no va a haber descensos En una semana Dice no va a haber descensos Tenés que ser Por buscarlo Claro 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 Ese es el tema Porque una joya Te preparaste Y en una semana Te cambia la regla del juego Totalmente Totalmente Bueno Puedo saludar Un momentito Voy a saludar A la gente que nos está viendo Alberto Agustín Santos Ricardo Zabaj Saluda Ángela Granati Fer Bohemio El Sordo Tapia Héctor Alberto Loto Miguel Alejandro Boulos Alberto Agustín Santos Que tiene una pregunta Que dice Si Atlanta va a cambiar De indumentaria No Si ahora están presentando Porque es poco para otro lado Ah perdón Y porque va a hablar Acá el muchacho No, no Con respecto a la pregunta Y ahora nos muestra El cartel Mientras mostramos Para los que quieran salir al aire No, no Tanta De hecho la semana que viene Va a presentar El lunes va a presentar Tres camisetas Claro Con el mismo Indumentaria Exactamente Liliana Cuello El Sordo Tapia Este También Ariel Virgalito Esteban Cacana Un gran saludo Para Esteban Esteban En cualquier momento Aparece por acá Horacio Ver Hola dice Eduardo Sherman Están aplastando El Sordo Tapia Leandro Rosín Maximiliano Yola Leandro Rosín ¿Dónde está Luisito? Estaba lloviendo Se quedó apolillando Alberto Agustín Santos Ahora No, no, no No cambia la marca de camiseta A ver Sordo Tapia Dice Espataro No iba de planillero De Berset Dice si iba de planillero De Berset No, no, no Vení acá Y decímelo de frente Muy bien Graves acusaciones Ema Dolores Martínez Y bueno Y Sordo Tapia también Bueno Vamos a hablar Con el ingeniero Don Carlos Ya lo conecté Así que fue Llamado por teléfono Está hecho El bluetooth Toda la tecnología Perdón No, ese No, ese No me gusta Poneme el otro Que está maldito Poneme el otro Poneme el otro Poneme el otro No, no, no Donde está el teléfono Ponemelo Ponemelo Sí, yo te di Yo te di Yo te di Ese 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 Mirá Mirá Mirá, papá No tenemos cartel No tenemos cartel No tenemos cartel A ver ¿Qué dice acá? Lo peor de la AFA Es el vicepresidente Ese presidente No va a Chicago Y bueno Y sí Hay de todo Si se hace una cosa bien Siguen Si no Se van a tener que tomar el olivo Voy a hablar con el campo Bueno Yo lo que opino Es que El presidente de la AFA Fue elegido En su mayoría Por el ascenso Con algunos clubes Que no son Fuera de los cinco grandes De De primera división Así que El presidente Tiene que Cumplir Apoyar Y cumplir Con Los que lo votaron Si no Sería una traición Hacia los que lo votaron Y debe renunciar Si tiene Si tiene Presión De Angelisi Y de Político Tinelli Y de Tinelli Que le quieren hacer la cama Tiene dos posiciones O Se junta con la gente del ascenso Se junta con los clubes O ponen los huevos arriba de la mesa Vas a hablar vos Voy a hablar yo No Pero tiene que poner los huevos arriba de la mesa Dejame poner Por favor Sordotapia Guillermo Espirito Porque Esto se parece al senado de la nación Acá Estoy hablando Y me cortan ¿Tenés saludos para mandar? Tengo que A las chicas que están haciendo La vigilia Allá Con el pañuelo verde Amigas mías Un saludo para ellas Ojalá que se apruebe la ley Tengo Ah Tenemos saludos Que cumplió año Raúl Cháame Llegaste a estar Hace media hora Que lo dijimos Estaba tratando de arreglar Bueno Pará que no termine No termine No termine Entonces Si vos Tardás mucho para acabar Chiquitapia Tardás mucho para acabar Con nuestro apoyo No podés traicionarnos Que Estaba todo arreglado Ya con Y si no ¿Qué le hacemos? El ascenso estaba arreglado Y qué le hacemos Y va a haber reestructuración Callate la boca por favor Déjame hablar Si yo no puedo Me voy a tener que Dedicar otro gusto Entonces No podés traicionar a la gente Vos tenés que Cumplir Ya estaba arreglado Dudo con la reestructuración Ahora no Que Lo de primera Lo de primera ¿Qué le importa Lo de la primera? Lo de la primera Que se dedique De la liga De la super liga Que se la metan en el oro Lo que nosotros llamamos Es del ascenso Y el ascenso Que es reestructuración Porque este campeonato Es deficitario Para todos los clubes Solo para los Que tienen guita del interior Que nos banca La provincia Entonces Loco No nos tienes al bongo Porque va a haber quilombo acá Muy bien ¿Ya está? Sí, no, pará No terminé Y para Para los representantes de Atlanta El presidente Y el vicepresidente Tienen que 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 lo apoyaron Y que hasta pasaron Casi vergüenza Cuando fue la votación Que Tineri los expuso En la televisión Que pongan los huevos Sobre la mesa Y los prenten a Chiquitapia Que nos está mandando al bongo Y si no Le cortamos la afa Le llenamos toda la avenida Todos viamontes Que no tienes el campeonato Hoy me centro yo Y vamos a hacer el campeonato Y nos tiran al ascenso Al bongo A ver quilombo José José va con el machete Vamos a ir a la afa Como el tío de Chiquiado Tapia La super diga Le van a dar una patada En el tuje dice Argelito A Granati Lo tienen que echar Bueno Que se agarre Que se apoyen En los clubes En el ascenso Y se apoyen En los que No son poderosos En primera Y los del Nacional B Que se están fundiendo Los seis equipos grandes Que juegan entre ellos Claro Todos los días El fútbol del interior Se la reveló También está el tema Del fútbol del interior Hay cuatro equipos Que no Pero como le rompes La voluntad Perdóname Hay mayoría Hay que se vota Nunca vas a estar De acuerdo con todos Obvio que Acá hay mayoría Se vota Listo La mayoría quiere Se hace lo que quiere La mayoría Muy bien ¿Podés enfocarme Un cachito Carlito? No, no, no Un momentito Ah Epa Señores Esto Esta es para vos Acá muñeco Acá Yo estoy acá ¿Pero de pantalón? No, no De pantalón no importa Acá Tres últimos números Nombre y apellido Y el miércoles que viene Los sorteamos Perdóname, perdóname Acá La gente pide los chistes de José Ah Bueno, ahora, ahora, ahora No sé Está en desesperado ¿Quién, chamono? Roberto BP No sé quién es Tiene que cargar el teléfono Así que no se olviden Tres últimos números Nombre y apellido Tocó Carlito Hizo cagada Voy Hice cagada Ahí está Toca de los bordes No toque la pantalla ¿Y si vos tocaste? A los botones tampoco Es un quilombo Ah, está si vale Se puede, se vale Se está buscando Espantado ¿Mandaste tus últimos tres números? Sí, señor ¿Nombre y apellido? También ¿Y a tu discípula quién es? Lord216 ¿Está anotada? Está anotada también Perfecto Lo que pasa es que salta con mi nombre Salta con mi nombre Salta con tu nombre Vos jugás doblete Para participar hay que acertar algún resultado ¿Alguna cosa? Nada, nada Gratis Sorteo gratis Para todos Y para todos ¿Eh? Para él Si quiere ser inclusivo Todes A ver, vamos a ver Vení, vení, Flor Vení Un segundo Vamos a ver Si puede venir Si puede venir Vamos a ver Acá José está cargando el arma de destrucción explosiva Vení, Flor Vos salís linda igual Decime Tres últimos números Nombre y apellido Nombre y apellido No sé Y alguno que está pidiendo acá Dice Nombre, apellido y teléfono No tengo teléfono Si quieren vengan No tienen teléfono la señorita Bueno Está casada La verdad que está casada Sos un vigilante Sos un vigilante Es un motor Es un motor Sí, me tiró la cajita Me tiró la cajita ¿Viste? Bueno, es un vigilante José Sí A ver, decime ¿Tenés en punta un chiste bueno? Está cargando el arma de destrucción Decime una propaganda Sí, tengo un chiste Bueno, ahora aguantá Un chiste Y siempre lo he repetido Para promocionar este chiste de José Los amigos de Indus Glass Vidrios Indus Glass Vidrios, cristales, espejos, cerramientos, aluminio El teléfono 4833-3143 O el 4831-0559 La página www.indusglasvidrios.com.ar O si no al mail Vidriosindusglas.gmail.com La dirección La dirección Güemes 4054 Capital Federal Los mejores vidrios, cristales, espejos, cerramientos, aluminios Enormes amigos del manicomio Dame otro más Un invitado especial Un invitado especial Estamos acá con Víctor Mazalino Pared ¿Qué pasa la banda? A visitar, vení Bueno, estábamos haciendo otras cosas Esperamos un segundito Después de este Más energía Más energía Pilas, baterías Sí, sí, sí Carlito, más energía En www.masenergias.com.ar Con la familia Weissman Que nos ayuda Nos colabora con el programa Muchas gracias Bueno, Víctor Saludos a la familia Weissman Bueno, contame algo Ha colaborado con el proyecto Así que, desde el inicio Sí, siempre haces Siempre da una mano Contame Contame Alguna Propuesta En qué andás En varias cosas Primero que nada Estamos trabajando con chicos de la 31 Y la verdad que estamos haciendo un lindo Proyecto De inclusión Y está dando resultados La verdad que positivos Porque hemos Rescatado muchos chicos De la 31 Para que vengan a hacer deporte En el club Eso es bueno Y bueno Agradecer al club también Por ¿A dónde haces? ¿Acá en Villacrespo? Lo más chiquito Lo hacen acá en Villacrespo Acá en las canchitas Se dividen con Cat Con Carlitos Sí Y lo más grande Están yendo a Villa Celina Y Femenino también tenés Y bueno Y ahora estamos cerrando También un proyecto Con Fútbol Femenino Que es Tratar de hacer Lo que es el Sub-17 Que la mayoría De las chicas De 14, 15 años Que tenemos En la Villa 31 Están como para jugar En primera Buen nivel Sí, veo Veo que están reunidos acá Con el técnico de las chicas La Villa 31 Es la que está en... Mierda Ahí está San Paoli te está llamando No, pero El teléfono... Ah, la 31 La que está en retiro, ¿no? Sí, sí La 31 La que está en retiro Y también Se están llamando las chicas Al El programa De fútbol femenino Sí, porque faltaban chicas Se fueron muchas Se fueron muchas chicas Y hemos hecho varios encuentros Amistosos acá en el club Y la verdad que... Que... Bueno, las chicas se sienten cómodas Las chicas Mismo del club Es como que lo reciben Bien Bien Y eso Eso facilita las cosas Entonces Eso también a mí Me da gana De acercarme A esta gente Que por lo menos Tiene buenas ideas Buenas intenciones Y es un lindo proyecto ¿Se puede rescatar? Gente Por lo menos Los chicos Chicos Que tienen problemas Sí, sí Chicos No quiero dar ejemplo Por ahora Pero No, no Digo Que por lo menos Se distrae de los problemas Personales que tienen Lo que A mí como programa Lo que me sirve Es que El chico que está en Villa Serina Está toda la mañana En Villa Serina Entonces Termina el entrenamiento Vuelve Y ya vuelve Como para entrar en el colegio Ya no le doy chance A que A que tiene la bancha Entonces Van a los colegios Hasta las 6 y media De la tarde Donde 6 Entro a la Villa A entrenarlo Y ya lo tengo conmigo Se está todo el día Obviamente que los chicos Que van a Villa Serina No entrenan conmigo ahora Van Me dan una mano Pero están presentes Hasta las 9 de la noche Que es donde Salgo del barrio Así que están Todo el día Ocupados Mejor así Ahora Hablame de Pepe Castro Muy buena persona Buen amigo En una nueva etapa Como director técnico De este plantel Que armó Que nos parece bueno el plantel Estilo de juego No El estilo de juego Pepe Por lo menos lo que se ve Bueno Obviamente Estuve difícil Fui También Lo fui a ver allá A Villa Serina Una que Un gran amigo Se lo dije a él Y bueno Ahora se lo digo A todos los hinchas Que obviamente Tienen mi apoyo Incondicional En lo que él necesite Voy a estar ahí Porque primero Es un amigo Después una persona Y bueno Es un proyecto Que 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 le va a hacer bien a él Y creo que también Le va a hacer bien al club Creo que Hoy por hoy Siempre Todas las Entrevistas Que además Me han dicho ustedes Dejo en claro esto Que creo que Este año Es donde el club Más unido Tiene que estar Por supuesto Ya tienen Al referente La última escuadrilla Por eso Tienen referente Como el Pepe Que ama al club Tiene gente Que rodea al Pepe Que ama al club Y une Y bueno Ahí es donde Tienen que entrar El resto de la gente Los hinchas Dirigentes Se tienen que unir Toda la gente de Atlanta No tiene que haber Bandera política Exactamente Yo creo que De hoy por hoy Nos tenemos que olvidar Por lo menos Este año De lo que es La política Y Apuntar a esto Apuntar a esto Porque le va a hacer bien al club Le va a hacer bien a la gente Y es como todo Yo creo que este es el momento Que los hinchas Se tienen que unir El plantel Se está armando Muy bien El equipo Se va a encontrar Porque se va a encontrar Y creo que el Pepe Lo que está trayendo Es una mística Es una mística Que Atlanta había perdido Hace muchos años ¿Y qué te parece La incorporación De Miguel Caneo? Muy bueno Es un enganche Que Atlanta necesita Porque Atlanta Hace cuánto No juega con un enganche Y hace muchos años Hace muchos años Y aparte Al margen de que por ahí Hay partidos Que no juegue con enganche Pero ya La mística está volviendo Sabes Si saca un hombre Y así me puede pasar la pelota Yo creo que también Se puede aprovechar mucho Los dos extremos Que son rapidísimos Así que Y teniendo un buen 9 Yo creo Yo confío en el equipo Yo lo vine a ver Al margen de que Estos entrenamientos O estos amistosos Mañana iba a haber uno Contra Pero tampoco no son medidas Al margen de que por ahí Ganemos algunos partidos Perdamos No son medidas Son para Apuntar a afinar Un poquito el equipo Ver qué falta Quién puede jugar Quién no Vos ya vas conociendo El plantel Quién puede cargar La responsabilidad De jugar de titular Quién puede entrar En el segundo tiempo Es para esto ¿Y lo ves a...? Es para esto ¿Cómo lo ves? Se pueden jugar juntos La pista Miranda Y Caneo Sí, pueden jugar Siempre y cuando La disyuntiva Está uno u otro Y para mí Yo no lo sacaría A champistas Yo lo pondría A jugar juntos No sé No sé cómo Pero es cuestión De ver Si Pepe se siente Cómodo Él Poniendo a los dos Yo creo que El equipo Eso va a transmitir Al equipo Que el equipo Este cómodo Está todo Como tramite No va a ver En la práctica Si no se molesta En ese sentido Pepe es muy Muy conocedor De la materia No por mucho También Estuvo muchos años En Tigre Y creo que La mejor cantera Que sacó Fue la época Cuando tuvo el Pepe Así que Conoce a los jugadores Y se gana mucha plata No y aparte Que conoce Lo que es La mentalidad Que tiene el jugador Y eso es muy importante Cuando uno Yo siempre digo Yo trabajo con chicos Pero yo Para entender a esos chicos Vivo en la mente del chico Cómo yo vivía Cuando era chico Cómo era jugador Claro Entonces ahí Vos entender Cuando vos perdés Un poquito Esa Esa sensibilidad De conocer Cómo fueron las raíces Y querés cambiar O te querés poner Un poquito más duro No Vos tenés que tratar De vivir Cómo vive el chico Cuando vos vivías Cuando tenías su edad Y después Obviamente Ayudar Acompañar Estar ahí En ese momento Que se equivoque Y bueno Y tratar de encaminarlo de vuelta Lo mismo pasa Con los jugadores en primera También También se necesita Gente de experiencia Para apuntalar Y para los momentos difíciles Totalmente Y también la gente de experiencia Lo que uno dice Gente de experiencia Porque me ha tocado a mí Gente de experiencia Que no tiene que Trabajar determinada cosa Porque ya tiene experiencia No Hay que seguir laburando Porque hay que mejorar Y hay que Que el chico A mí me pasaba Que yo cuando En los últimos tiempos En Atlanta Era el más grande O el de más experiencia O el más partido tenía Donde más tenés que trabajar ¿Por qué? Porque tenés que contagiar Al chico que viene atrás ¿Y de los chicos de Finillo? Los chicos de Finillo Bien El fin de semana Estuve con varios de ellos En mi casa Nos juntamos a comer Cada tanto nos juntamos Y están bien El de Huracán Ya está en reserva Así que Ahí había otro en Tigre Después está en Tigre Y el Morón Está Está otro pibe Que estaba en Atlanta Quedó libre Está el Morón Pero bueno Son cosas de fútbol Como yo le dije No hay que caerse Hay que seguir laburando Y nada Y acompañar Y demostrar Y así como Acompaño a los chicos de Formosa Estamos acompañando A los chicos de la Villa 31 Por ahí me pego Una escapadita A Villa Serina A ver cómo está En el entrenamiento Hablo con los profes Por lo menos Hay una buena relación Y eso está bueno Por eso también Me sirve a mí Acercarme un poquito al club No Tampoco estoy Empapado Lo que es del fútbol Sino la parte social Estamos hablando Está mejorando Está mejorando Hay obras Se está viendo Que el club Está avanzando Pero es así Hay que Yo siempre digo Porque El año que nosotros Estuvimos realmente unidos Que fue después de la quiebra Claro Cuando estuvimos la quiebra Después de la quiebra Como que el club Se empezó a unir De todas las partes Y bueno Se logró El tan anhelado ascenso Que fue el del 95 Y Y la cantidad De chicos Que salimos campeón Que eramos del club Y eso Se perdió un poquito ¿Cómo no lo acordás de eso? Jugaban tres partidos por semana También En la época de la quiebra Ustedes ¿Te acordás? Juan Marcos Fue una experiencia bárbara Era recuperar como dos o tres meses Y se lesionó feo en San Miguel Uno dice tres partidos a la semana Pero son tres partidos a la semana Vos venías de Tucumán Jugabas acá Y después te iba a San Juan Volvías No descansabas Y no viajábamos nada Por ahí no viajábamos en avión Vichy, otra pregunta ¿Estás en el Señor también? No En el Señor Por ahora no No porque Bueno ¿Has jugado hasta de arquero en el Señor? En el Señor sí Es jugado Es jugado de arquero De dos Es como jugaban de primera Arquero de dos De cinco Eh Vichy La peor época que pasó Te fue la época del Quintino Una mafia terrible ahí Terrible Hoy estuvimos hablando en la mesa Hablando de cierta gente Que mamá le mejor ni nombrarlo Pero Convengamos también Bueno Eso era que Ahí había por ejemplo Grandes Que eran mala influencia Por eso Pero convengamos también Que en ese entorno También a nivel Indigencial Se estaban haciendo mal las cosas Exactamente Entonces Mirá Mirá quién vino allá Mirá Si a vos Te dice vos Otro amigo Si a vos Pará Pará Decide que te preguntamos Por el Señor Porque después por ahí No crees Si porque después te tira Padre Si te tira Exactamente Es un papá Noel Venido abajo Bueno También es concepto No no Que Es lo que Decimos ahora Que por lo menos Está el Pepe Que Se está acercando gente Que realmente Por ahí pueda ayudar Al club Que también Dejen Acercarse a esa gente Es como para Para que el club Surja Ese Ese Dream Team Trajeron Había un solo Dirigente Que traía a todos Y no había consenso De decir Bueno Podemos traer a este Podemos traer a aquel Nosotros Conocedores de fútbol Sabíamos que Si traía a este O al otro Era para problema Entonces Después pasó lo que pasó Lo que yo digo Y libros Y me crucé Con Cherro Casualmente Estuvimos hablando De lo que estamos haciendo A nivel social Ahí en el club Y bueno Él se había comprometido La verdad Con los chicos Con los chicos de primera Y así Obviamente Gradualmente Los chicos Que vayan subiendo Ya se van a sentir Un poquito más cómodos Y no le va a costar Tanto el salto Te digo De cesta Reserva De cuarta Primera Pero con Con lo que Con lo que se habló Con Cherro Me parece que Se va a hacer bien las cosas Porque él Se comprometió En bajar cada tanto A las inferiores A hablar con los chicos A ver que necesitan Porque eso es Va a respaldar Porque hay momentos En los partidos Cuando vas ganando Está todo bárbaro El asunto Cuando vos vas perdiendo Que tenés que dar vuelta El resultado Y por ahí Tenés que estar peleando El campeonato Y te agarras los nervios Entonces ahí Te tenés que apoyar En los muchachos De experiencia Que Para decir No te pongas nervioso Vamos tranquilos No bajes los brazos Y vamos para adelante No, no Eso es que Obviamente Que uno vivió todo Uno vivió De estar del lado De los chicos Cuando eras chico Y estar del lado De los grandes Cuando eras grandes Y tener la experiencia Y tratar de contener No, de tratar de salvar De eso No, no Vicky Ahora en este campeonato Que voy a empezar ¿No? Si se empieza Los puntos van a doler mucho Los que ganás Los vas a disfrutar doble Y los que perdés También Mirá Yo Sí, obviamente Que duelen Pero yo creo Que si Atlanta Recupera un poquito La mística Que estamos diciendo Y sale a jugar De igual a igual De local O de visitante Yo creo que va a hacer diferencia Atlanta perdió un poquito de eso Primero perdió De jugar De igual a igual De visitante Y después perdió Que le pierden el respeto En la cancha De que le pierden el respeto Nada mejor definido Que eso Si vos lográs Que te vuelvan a respetar En tu cancha Ya tenés la mitad Un 50% ganado Y ponele que saca Un par de resultados positivos Afuera Se te va a hacer mucho más fácil Tres y uno Tres y uno viene bien Primero tenés que tratar De recuperar la mística esa De que vos sos local Cuando los visitantes Sientan que es vos sos local No sale ni un punto de acá Exactamente No te llevas nada Nada Bueno Creo que si tenés que hacer Si me tengo que Vaya tranquilo Saludá a la gente de Manicomio Bueno Manicomio La verdad que es un placer Siempre que Tengo que hacer algo La parte social O en Formosa O en Córdoba Está en presente Gracias Por lo menos para transmitir Igual siempre nos vemos por el barrio Y cuando quiera venir Vicky Y estamos acá La cruzamos todos De la de colectivo Por corriente Por todo ¿Cómo andan los dos pollos? ¿Los dos pollos? Gonzalo y Cristian Cristian la está rompiendo Gonzalo El partido que Tocó jugar Bueno Por lo menos Ganaron Y anduvo muy bien Eso Aparte hace goles Y Cristian está haciendo goles Pero mal Muy bueno Muy bueno La verdad Le pusieron el CR7 De Villar 3 Muy bien Y si vos lo ves Tiene una pinta De CR7 De CR7 Pero bueno Yo también hablé con él Y le dije Tranquilo Despacito Que esto Esto recién empieza No vuelve No, no, no Aparte un buen pibe Uno cuando empieza a conocerlo Es muy buen pibe Vamos a dejarlo ir Tranquilo Bueno gente Saludos a todos Gracias Gracias Si no lo veo Feliz de niño Un tipo Gracias por lo de niño Habló un hombre Experimentado de Atlanta Así que ahora Unos que dejó Buenas imágenes de Atlanta De verdad El Vici Con el Pepe Castro Con Luisito Bonet Son todos jugadores Que La gente no se lo olvida nunca Decime A ver El golazo Vete Que estaríte De mitad de cancha Acá Sigue Tanta felicidad Que nos provocó el gol Los mejores pasajes Con culturantes Drenajes Infácticos Quiropaxi Un gran saludo Para Diana ¿Hay alguno más? Ah si El lunes El lunes En la cena Que van a hacer Van a presentar El plantel Y van a presentar Tres camisetas De Hiloso Así que Dicen que hay una Que está muy Muy linda Dos lindas Y una más linda Así que vamos a ver Dame Dame porque tengo que Comprar una canilla No Canilla 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 Estás buscando todo Para nuestro amigo Si Si Ferretería Don Juan En Al 4772 9529 Un amigo Bohemio Bonplan 1523 Palermo Hollywood Y La Cualquier cosa Bueno Tire Twitter Y Facebook Twitter Arroba Ferrer DJ Y el Facebook Ferretería Don Juan O si no el mail Info Arroba Ferretería Don Juan Punto Con Punto Un amigo Bueno Muy bien Si te falta Un tocnillo Andás Ferretería Don Juan Si Vale ¿Qué te pareció La charla Con el Vichy Paredes? No Vale Me parece Limpiola Y Creo que Es fundamental Que Atlanta Meta más Atlanta En Atlanta Mirá Perdón Perdóname que te interrumpa Acá hay un muchacho Que pregunta ¿En qué año Si jugó Damián Manuzovic En Atlanta Y en qué año El año El año El año El año Que estaba San Lorenzo En la B Puede ser Que Manuzovic Jugó en Atlanta En la B Manuzovic Si En la B seguro Eh Y por el 80 80 81 Por ahí Me parece Eh Yo creo que estaba en la B En el 83 En el 83 Si En el equipo Que ascendió en el 83 No me acuerdo No Ahí no Antes Paola Marino Está mirando 80 81 Me parece El tiempo de ahí Creo que fue Ramiro Jesús Está mirando Bueno Hay varios Volvamos de vuelta Tiene experiencia El Pichy Paredes Por un lado Tiene experiencias Es una excelente persona Pero es fundamental También Y tiene otra cosa También muy importante Él es Está digamos Íntimamente Delgado a Atlanta Paredes Es Atlanta Es Atlanta Y Atlanta Necesita meter Más Atlanta En Atlanta Por ejemplo Es increíble Es increíble Que nosotros Tengamos por ejemplo Personas como Rivol Que han sido Directores técnicos Alternos En un mundial Y que no podamos Disfrutar de alguna manera De charlas Que él pueda dar Que pueda relacionarse Con los jugadores Con los interiores Porque Capaz que el chico No sabe De la fuerza Entre los papás Sí Entonces Nosotros Tenemos a la gente Valiosa Y tenemos que tomar De alguna manera Recuperar Esa 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 ¿Está bien? Como para poder creer Que somos Importantes En la categoría Y que tenemos que apoyar No Para nosotros No es importante Es lo mejor Pero Los resultados Nos vienen jugando Una mala pasada Hay que recuperar Para mí Esa es Esa Yo tengo una idea De que Para mí El Richie Tenía que ser El coordinador Y la secretaria De la ciudad Eso Eso No me meto Porque no No sé Su laburo Y no sé El laburo Que están haciendo Los demás No Eso No es información Es una idea Está bien Es una idea Y respetable Es una persona Que Es enriquecedor Siempre escuchar A la gente Que ha hecho Tonto por el planta Que ha regado Los campos de gloria Que se ha jugado La ropa En los buenos Y los malos momentos Siempre es agradable Para Para que El presente Tenga más impulso Hay un teléfono Que está sonando Bueno José A ver A ver José No se te ve la cara José No Me tapo la cara Para que vea No No Destapatela Ahí está Decí que hay que hacer Anótense En el Facebook Del manicomio No es mío Nombre y apellido Y los tres últimos Números documentos Este hermoso Pantanosito Del más glorioso Del más grande Bueno ¿Cómo tienen que hacer? Anotarse No Ahora sí Veo que tenés un chiste Sí, sí Por puta Me interrumpieron Me interrumpieron Ahora se pone los anteojos De vuelta Era más importante Hablar con el bichi Que ¿Vos lo conocés A Verdaguer de manicomio? Acá está Bueno Te voy a contar No me acuerdo Perdón ¿Es verde? No, no ¿Se entiende fácil? Sí Creo que sí Bueno, bueno Yo después te pregunto Señorita justa ¿Qué opina usted Del Papa Nicolau? Responde Sinceramente Me caía mejor El Papa Juan Pablo II ¿Qué me contó eso? ¿Qué opina del Papa Nicolau? Ese ya lo había contado Lo había contado Bueno La gente se olvida Dame otro Dame otro Perdón ¿Había un Papa Que se llamaba Nicolau? ¿Eh? ¿Había un Papa? No, jugaba en boca todavía ¿Qué opina del Papa Nicolau? ¿Había un Papa Que se llamaba Nicolau? Ah Nicolau era un jugador Ah Que jugaba en boca Ah Nicolau Bueno A ver Esperá Uno un poquito más picante Algo 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 ¿Sí? Algo Pero ¿Sabes lo que pasa? Que Acá no te va a A Chalcura Que los que corté picante Ya Son viejos Uy Se me escapó Seguí Seguí Que Ahora Bueno Bueno Estamos ahora Atentos Mirá Acá Zabaj Sí Chamolo Dice Jugó 90 y 91 Jugó Manu Sovich Ah sí Mirá Que me va Acá dice Acá dice Chamolo Dice José No sabe nada Es grave acusación Igual Me puedo equivocar viejo Bueno Me puedo equivocar ¿Qué estás haciendo Si vale acá? ¿En Atlanta? Sí Por ahora nada No, no estoy haciendo ¿Estás este En una Agrupación? No 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 Vení de visita Venís a cenar Sí Vengo a cenar Vengo con Pablo Tenimos ganas de visitarlo Yo les había dicho Otra vez A Pablo le gusta mucho El tema de este Ambiente Tiene que ver con la radio Y eso Y bueno Y también como para Hablar con gente de Atlanta ¿No? Amiga que se va acercando El campeonato Que a veces hace Como un mal necesario Y si le gusta cubrir periodismo O está estudiando periodismo ¿Estás estudiando periodismo o no? No, no estoy estudiando periodismo ¿No estás estudiando periodismo? No, estudio Facultad Pero se estudia en historia Y si Bueno, en historia No te vas a hablar Los jugadores de Atlanta Del 32 No, no Tanto no Tanto no Y si empezaste un poquito A agilizarte No sé Me gustaría porque me gusta El tema de Atlanta Me pasa que Atlanta Tiene mucho para dar frutos Porque Listo Acá tenés un lugar En manicomio Cuando quieras venir Pasás Venís y hablás Cualquier cosa por Atlanta La verdad que Es un club Me agrada mucho Me pasa que tiene mucha historia Y hay que aprovecharlo ¿Está mejorado el club? Sí Mirá Yo no tengo tantos años Acá en el club No, no importa No importa Se ve muy bien Se ha reestructurado La piscina La piscina Al costo Se está en el microestadio Se pudo arreglar La verdad que Se está dando una mejora Y ojalá que sea así Que se acabe más grande Bueno, muchas gracias Bueno, Carlitos Sí A ver A ver ¿Qué te pareció La charla con el Vichy Paredes? Vichy es un amigo De Atlanta Y Siempre es claro Nunca con doble sentido Siempre De frente Me acuerdo una vez Estábamos en la La legislatura Pidiendo por la sede Y el vino Se acercó Algunos le dijeron Vos Nos hiciste juicio Y él En ningún momento Se fue Ni rehusó Le empezó a explicar Que él no hizo juicio Si no pidió la plata Que le debía Bueno Uy, 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 uy Este cardito Es un espectáculo Acá tenés Un amante Un chiste Bueno, dale Ah, pero me parece que ya lo conté Pero lo cuento vos Bueno, no sé La gente evalúa Un chiste Y lo conté hace varios meses Así que Dale Papá ¿Te gusta cómo Me vestí para salir? Sí, hijita Es una onda retro Retro? Sí, retro La Comunicación Con Alejandro Cort El vicepresidente del club Hola, dale ¿Cómo te va? Vení por ahí ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Hola, dale Te llamamos para preguntarte Novedades De la tribuna de Orreo Y de la reestructuración Sí Son todos días En los que estamos todos abordando La reestructuración Se iba a tratar la semana pasada Se demoró por la exposición De algunos equipos Sobre todo de primera división Que por ahí ven que Dentro de unos años Podía tocarle el descenso Como en el caso Unión de Santa Fe O de Cruz De algunos otros De San Martín y de San Juan Se dio una semana más Para crear una comisión En donde se escucharan Esas posiciones Y en definitiva El tema Se tiene que resolver A más tardar El día viernes Por eso también Se retrasó El sorteo Del campeonato Para el día lunes Y se pasó el comienzo Para el otro fin de semana El del 18 ¿No? Esperemos que Que sí Que ya esta semana Se defina Porque la verdad No está bueno el retraso No está bueno Que si con el Mundial Y todo hubo tantos meses Para debatir Se tenga que hacer Todo ahora En una semana Cuando ya El tema Ya tendría que estar terminado ¿No? Y esperemos que Que se defina Con lo que se venía hablando Y que la categoría nuestra Tengan esta temporada Además de los dos ascensos Que tiene todos los años Tres ascensos más Por reestructuración Sí Lo que no se entiende Es porque Si es un tema Del ascenso Que tiene que Tratar el ascenso ¿Por qué los clubes de primera? Y en realidad Angelisi Está metiendo La cola En una cosa Que no Se tiene que entrometer Porque Si El presidente La AFA Es el Chiqui Tapia Que lo votó el ascenso Y ya estaba tratado La reestructuración La reestructuración Ya estaba toda de acuerdo Nunca va a estar Todos los equipos de acuerdo Pero la mayoría Ya estaba de acuerdo Y ahora A último momento Habló Angelisi Y quiere hacer una comisión Con equipos De primera Y de Y del ascenso No entiendo eso Una comisión Para que siga No, eso es como Como vos planteás Una animidad Es muy difícil de lograr Sí me parece Que el presidente De AFA Tiene una propuesta Que cree que es Un campeonato mejor Por un tema Económico Por un tema deportivo Los que integran El comité ejecutivo Supongo que Los deberían acompañar Y llegado el caso Para eso está El comité ejecutivo Se vota Y el tema Se aprueba O se rechaza Pero habría que llegar A una votación Hasta ahora Desde que Tapia asumió Nunca llegó los temas A votación Siempre prefiere Tratar de lograr El consenso Pero bueno Hay temas En donde se tocan Intereses Que ya te digo Cada equipo Empieza a pensar Que por ahí Hoy está en la Superliga Pero que por ahí El año que viene Está en el En el Nacional B Y entonces Quiere que ese Nacional B Sea de 20 equipos Si no dos zonas De 20 Porque por ahí Así tiene más chances De subir Entonces cada uno También piensa un poco En el interés De su club Y no por ahí Cuando se le dice A los equipos de primera Bueno El que menos gana Cobra 7 millones por mes Y por ahí quiere Que el Nacional B Que cobra un millón y medio Y se gasta La mitad de la plata En viajes Y la otra mitad En operativos policiales Le dice Bueno Pero vos seguís viajando Vos seguís armando Los partidos Pero el de primera Que estamos hablando No, Boca River Por ahí Patronato No quiere dejar De ganar sus 7 millones Para que el Nacional B Tenga más plata Entonces también Esas cosas Me parece que hay que Tenerlas en cuenta Sí, está bien Pero Esto salió A último Momento Y esto se viene Hablando hace Ya un año Y Sí, sí, sí Esta reforma Sí va a ser Desde que asumió Tapia Se viene trabajando En esto Desde el año 2016 Estamos en el 2018 Y ahora también Otra vez verlo retrasado Obviamente Bueno Cuando a uno le dice Bueno, no Pero es una semana Y ya se define Está bueno Pero uno ya tiene Antecedentes De que estas mismas cosas Ya pasaron Y no quiere que vuelva A pasar lo mismo Aparte Siempre que se dice Que se va a armar Una comisión Para solucionar el tema Nunca se arregla nada Sí, aparte Sí, sí Es la frase Que le atribuyen a Perón Que cuando uno No quiere que se solucione Un tema Lo que tiene que hacer Es crear una comisión Exactamente Y aparte Yo creo Te vuelvo a repetir Que Chiqui Tapia Se debe A todo lo que le apoyaron Nosotros lo apoyamos Atlanta lo apoyó Greco y vos Lo apoyaron Hasta Sufrieron La La risa De Tinelli Cuando lo cargó Porque se equivocó Y Estamos Tenemos un poder Del otro lado Que Es terrible Y si Se deja Nosotros lo votamos Para que no Para no No nos pase por arriba El poder económico De los grandes clubes Lo que vos decís También es una Y es un día Que tiene el presidente AFA Que por momentos Tiene una alianza Con Angelisi Que es el que A ver Cuando tenía del otro lado A San Lorenzo A River Se apoyó En un equipo grande Como era Boca Para Para ganar Y para tener El consenso Bueno Tenía el de Inca Tenía el de Boca Pero eso Eso mismo Que lo lleva al poder Por ahí a veces También Lo dificulta Para poder gobernar Entonces Le cuesta Poner un técnico En la selección Le cuesta Poder Ir con alguna Reforma Fondo Le imponen En la agenda Estos temas De las sociedades Anónimas Deportivas Que el 90 95% De los socios E hinchas De los clubes Están en contra Y sin embargo Obligan A que el tema Se vuelva a tratar Bueno En algún momento Va a tener que tomar Una decisión De De Barres Y como vos decís Sigue sus convicciones O sigue Lo que cree Que le conviene Para poder seguir programando Ale Acá te va a hacer La pregunta Un amigo Sí Presentate ¿Qué tal Ale? Omar Sibale ¿Cómo andás? Sí Omar ¿Cómo andás? Una consulta Bien amor Bien, todo bien Sí Todo bien Acá visitando a los amigos ¿Qué expectativas Hay de que esto cierre Efectivamente Esta semana? No, casi A ver Depende con quién Habla Pero la mayoría Lo da como Un hecho Que esta semana Fue hecha Para escuchar a todos Para que nadie diga Que no se lo escuchó Pero que en esta semana Se tiene que definir Porque no se puede Seguir postergando El inicio de los torneos Y tampoco se puede Iniciar el torneo Llega el caso Sortearlo Bueno, pero no se puede Arrancar un torneo Sin saber Cuántos ascensos O cuántos descensos O promociones hay Entonces esas reglas Tienen que estar Antes de empezar El campeonato Y Si esto no se define Se va a seguir Estirando el inicio Claro Sí, justamente por eso ¿No es cierto? Y aparte también Si tenés una idea De que Posición tomaría Atlanta En una situación Digamos Crítica O intermedia Y alejado De lo que se pensaba Ah, nosotros sabemos Que este año Por Por historia de Atlanta Y porque el presente Económico También se lo permite Atlanta Armó un plantel Como para ascender Haya un ascenso O dos O cinco Obviamente Si hay más posibilidades Mejor Pero igual Atlanta tiene que pensar En ascender Y me parece que Que nada Nosotros vamos a jugar El torneo Pensando en que En que vamos Con más fuerza Que en nuestros años Todavía Con un presupuesto Más alto Con un plantel Reforzado Con un técnico Que es querido Por toda la gente Bueno, nada Que ojalá Que este año Se dé Pero Esperemos que se cumpla Lo que se le viene diciendo A todos los clubes De la ascenso Sobre la reestructuración Bueno, macán Muchísimas gracias Estoy con otra compañía Te quería Perdón Sobre eso Por supuesto Que Atlanta va a pelear Con lo que se dé Con un ascenso Dos o medio Pero el tema Es después En el Nacional B Que es deficitario Para los largos viajes No, es que también Igual es lo que quieren hacer Con el Nacional B O sea Plantear una reestructuración De este año Que permitiría Esto que estamos hablando De dos ascensos Más tres por reestructuración O sea Un total de cinco Pero después En tres, cuatro años Ir bajando de nuevo Hasta llegar de nuevo A 22 Entonces La verdad Es hacer subir equipos Para que después Algunos obviamente Uno va a tratar De que si sube No bajar Y no solo no bajar Sino si puede algún día Volver a subir a finera Pero digo Pero la verdad Que también Es medio Medio loco Esto de hacer subir Para que después Vuelvan a bajar De allá Y de a ocho Claro Si se lee El proyecto completo Esa es la idea De que Llegar a 35 El año que viene Pero que después Se va bajando Va hasta llegar de nuevo A 22 En tres años Y Cuando vuelves A algunos Bueno Esto no tiene lógica Que dicen Bueno pero Saquemos esto Y después Más adelante Vamos viendo Después hay que ver Quién gobierna el país Quién gobierna el Nafa Quién gobierna Esto es decir Bueno Vamos pateando la pelota Para adelante Buenas noches Alejandro Francisco Es mi nombre Te saludo Un poco que La reestructuración Para Chiquitape Es lo que es El pobreza cero Para el gobierno nacional Es como el gran lema De campaña Tomando en cuenta Tu experiencia Si no es ahora ¿Vos crees que en algún momento Se puede plantear En serio Esta reforma Y si va En algún momento Salir No sé si sea para esto O para el futuro Que se reestructure el panmeo No A ver En la reunión De la adicional El lunes Todo lo daban Como un hecho De que se va a hacer Este Peleando por Un lugar más Un lugar menos Este Pero que Que esta semana Se ha aprobado Bueno vamos a ver Vamos a ver el margen De digo Estamos a 48 horas Del día viernes En donde se tendría Que estar definiendo Esto en En el comité ejecutivo Y llegado el caso Que no haya unanimidad Se cede la votación Y si hay una votación Ver si Este Los que integran Ese comité De repente Hay situaciones Como la de Nicolás Russo Que por ejemplo No sé si se arrepintió ya O mantiene esto Que dijo Que no va a ir más a AFA Este Pero digo Empiezan a pasar Esas cosas raras Pero digo bueno El comité tiene 15 miembros Y esos 15 miembros Llega el caso Si no hay unanimidad Tienen que votar Y el tema de la reestructuración Se define por mayoría Así que con un voto más o menos Este El proyecto se puede aprobar Ale ¿Cómo andás? Morón habla ¿Cómo andás Daniel? Bien, bien Una pregunta Al margen de reestructuración Y fixture Sé que están encaminadas Las Las Que Atlanta arrancaría Atlanta arrancaría de local Sí, eso está Bárbaro Pero hay otro campeonato paralelo Están avanzadas Las Negociaciones De la tribuna Dorrego Sí Este es un convenio A muchos años Que hay que discutir Y que si Logramos la conformidad En Comisión directiva Después hay que llevarlo A una asamblea Y para nosotros Obviamente es una oportunidad Que el club pueda cerrar El estadio Que por ahí Alguno ahora No la ve como una urgencia Pero la verdad Si alguna vez Pensamos En un futuro No muy lejano Tenemos Un club en primera La verdad Es cierto que Que el estadio Tenerlo terminado Es importante Hay dos preguntas Una que nos dice Un oyente ¿En qué año jugó Manussovich en Atlanta? ¿En qué año jugó Manussovich en Atlanta? Sí No, yo no me acuerdo De memoria Pero Me imagino que Estamos hablando Hace 20 años Por lo menos Sí Decime Bueno Ah, perdón No, no Perdón Perdón No, no Perdón Primero Hay otra pregunta más Dice ¿Se renovó El negociado Con El Oso? El El auspiciante ¿El auspiciante? ¿Con quién? Con El Oso Ah, El Oso Los que hacen la camiseta Sí Sí, sí Por eso El día lunes Cuando se hace La cena De presentación Del plantel Se presenta La nueva camiseta Con el nuevo diseño Que hicieron Bueno Ale Yo te voy a decir Dos cositas Primero Que estoy de acuerdo Que Atlanta Necesita hacer la tribuna Primero Para hacer una cancha Como la gente Y después Porque Seguro Si Atlanta Pretende jugar en primero Va a necesitar Las cuatro tribunas Y después Y después Lo otro que Te quiero decir Como hincha razo Del ascenso Que si Que la destructuación Tiene que salir Como los clubes Del ascenso Quieren Y por mayoría Y no Porque venga Y te diga lo que Quiere hacer Y si no es así Que no empiece Que no empiece La reestructuración Se pueda sacar Esperemos que sí Pero el otro tema Que para mí También es importante Porque la reestructuración Por ahí es un año Una posibilidad Pero los clubes Tenemos cientos de años De historia El tema De las sociedades Anónimas deportivas Es un pliro Que yo en octubre Lo veo venir Que lo van a plantear Como una necesidad Que lo dejemos Que sea optativo Que se permita Que se reformen Los estatutos De los clubes Para permitir La posibilidad Que después Igual van a ser Los socios Los que van a decidir O no Y yo en ese tema Soy muy claro Y ya lo hemos hablado Con algunos compañeros Digo La verdad Que traicione Ese principio De que el club Está en manos De sus socios Y permita El ingreso De capitales Que vienen No vienen capitales Genuinos Vienen capitales Narcos Mexicanos Vienen capitales De jeques De Arabia Digo La verdad El que vote eso Traicionando Los principios De los clubes Que nosotros tenemos No solo no debería Estar en AFA Debería estar Recuidado Por todos los socios De su club Si Totalmente de acuerdo Pero hay que empezar A pelear Desde ahora Y si no respetan La discriminación Menos van a respetar La sociedad anónima Por eso para mí No tienen que empezar Los campeonatos Si no hay una reestructuración Con la votación De la mayoría ¿No? Y lo que digo es eso Que tampoco Ojalá que salga La reestructuración Pero después No es que porque salió Si la reestructuración sale O para que no Me saquen el decreto 1212 Ninguna cosa Va a aceptarla Como una extorsión O una moneda De cambio Para aceptar El desembarco De las sociedades Anónima deportivas Totalmente de acuerdo Ni una cosa Ni la otra La otra Que es más importante Seguro Totalmente de acuerdo Por eso Ni en agradecimiento Ni porque no se aprieten De ninguna forma Ese tema tiene que pasar Muy bien Nos vemos el lunes Alejandro Nos vemos el lunes Ojalá que venga Mucha gente Y que también Empiece a sentir Sobre todo Los chicos Que se incorporaron Nuevos Que vienen a un club Que está con ganas De ascender Y que está en un momento Histórico Con obras En la fe Con obras En el predio Con obras Si Dios quiere En el estadio Que las ambillas Con la tribuna Si sale todo bien La tendríamos que hacer Nada Próximamente Estamos hablando De uno o dos meses Así que Y tener Y que se construya La tribuna Mientras Atlanta Pelea por un ascenso Mirá Tuvimos que pedir Un préstamo Al Banco Ciudad Para comprar Las dos entradas Y si Sale Hubiese gustado Que sea Un precio Un poco más popular Pero bueno Nada Está Lo importante Es que Los medios También puedan estar Porque también Se permite A los medios Que quieran venir Y no puedan pagar El valor De la escena Que puedan venir Que puedan fotografiar Que puedan hacer las notas Eso también está previsto Decime Aldi La última ¿Está conforme Con el equipo Que almorpepe? Sí Me parece que Que han llegado Jugadores de experiencia Que por ahí Era lo que faltaba En el torneo pasado Que había mucha juventud Y además Los chicos que ya estaban De la temporada pasada Ahora ya tienen Un año en la categoría De experiencia Así que me parece Que con un equipo Que no viene De hacer una mala temporada Pero que por ahí Tuvo Esos vaidenes Con el entrenador Y con Que había demasiada juventud Y faltaban voces de mando Bueno ahora Cuando llegó Enrique Cuando llegó Caneo Cuando llegaron jugadores De experiencia En la categoría Cuando tenés A un jugador Como Nico Charlo atrás El arquero Que si bien viene Del torneo federal Pero tiene experiencia Y si ustedes lo vieron En los amistosos Habla Nada Me parece que Está equilibrado Y que nos puede ir bien Acá tengo otra pregunta A la última Dice un muchacho Pregunta triste Para los muchachos ¿Se acuerdan En qué año El club atlético Atlanta Casi desaparece De la AFA? Muchas gracias ¿Aló? Hola Hola, hola Si no se acuerda No, bueno Tenés a Mar Que seguro Lo va a ganar Es clarísimo Porque participó De esa subcomisión Para salvar al club En esa época Listo Te dejamos en paz Muchísimas gracias Así que nosotros Todos fuimos víctimas De la década De los 90 Y éramos ley De quiebra vieja Sin posibilidad De continuidad Del club Así que Nada Tuvimos Que desprendernos De la sede Que por suerte Recuperamos ahora Y la tenemos Por 40 años Garantizada Y que ojalá En un futuro No muy lejano La podamos volver A comprar Y esa propiedad Muy amable Alejandro Nos vemos el lunes Un abrazo grande Salud Bueno Si vale Vos podés contestar Esta pregunta Me dijo Alejandro Fue progresivo Digamos 90, 91 Levantó un poquito El volumen 90, 91 Fue progresivo Digamos Este trayendo Y bueno Hasta que se logró Levantándolo En el 94 Volvimos a abrir acá Y bueno Después en el 95 En el 95 En el 95 Porque costó mucho laburo Esto Sí, costó laburo No teníamos que haber llegado A esto primero A despojarnos ¿Sí? No Pero también acá me gusta hacer Yo soy un charlando Todas mis familias De acá Y creo que uno tiene que hacer Un mea club Atlanta llegó a esa situación También Por falta de compromiso General De la gente Nos estamos muy acostumbrados Como socios Simplemente a ver lo que pasa Hablar Y muchas veces hacer poco Creo que hay que hablar menos Y hacer más Y aparte hay que meterse En el club Y controlar a los dirigentes ¿No? Hay que controlar El día a día El día a día Porque en el día a día Pasan cosas Sencillas Que la sumatoria de ellas Termina en una cosa grande Y aparte que Nos tiene que informar Los dirigentes A ver cómo está la economía Que no haya juicio Una de las cosas Es que yo soy muy crítico De esta comisión directiva Y de todo este plazo O sea, realmente Yo soy crítico De varias cosas Y una de las cuestiones Que creo que es una deuda terrible Es que Atlanta En general La masa societaria Está desinformada Hay veces Uno se cree Que porque no informa cosas Este No sé O sea que pretende No, pero ahora Por ejemplo Esteban Cajanas De la desplegada del club Siempre Está haciendo Bueno, por lo menos En los medios sale Y informa Y una vez Quiere hacer una asamblea Y hubo poca gente Que se ha notado Por eso yo digo A nivel de trayectoria Del club De esta comisión Digamos A su vez Uno puede reconocer cosas Creo que también Uno tiene que ser crítico De que no está bien Para mejorar Pero es muy difícil Es muy difícil a veces Sacar las malas costumbres De a poquito Y gradualmente Se tiene que emparejar Para arriba Es lo que estoy diciendo Es un proceso Todos son procesos Pero Atlanta Necesita De socios de Atlanta Que colaboren Aunque sea Mínimamente Y ya que estamos Que vos estuviste En esa época Lo que también Está malo repetir Es que Atlanta Dependa De un solo Gurú económico Como en ese momento Porque Al tener la plata Tiene el poder Y te manejaba El club Como él quería Y cuando se iba Se quedaba sin plata No le pasó a Atlanta Le pasó a un montón De clubes También la realidad Es que uno tiene que analizar El contexto Y en ese contexto De ese momento Si no aparecía Llámese Broda Pirulo Quien sea Que ponga la plata No había manera De conseguirlo Pero en realidad Sin conocer demasiado O sea que muchas veces Se hablan cosas Sin conocer la situación No, por supuesto Cuando uno tiene El cuchillo en el cuello Quiere vivir Acá eran 20 personas Trabajando Si, todo con lenguaje Nadie ponía la plata No, no 20 personas No, ya sé Pero digo a la gente El resto Opinando Llorando Diciendo lo que había que hacer Pero al momento De decir Bueno, muchachos ¿Cuántos juntamos? No hay uno Claro En esa situación La necesidad Tiene cara de hereje Y caes En esta cuestión Que estamos hablando ¿De qué manera Se sale eso? Trabajando Permanentemente Habiendo Creando recursos genuinos Y creando recursos genuinos Y creando recursos genuinos Pero permitiendo La política Dentro del club Ahora Un mal muy grande Atlanta Discojame Es que Muchísimos años No ha tenido Oposición Ahora sí Casualmente Tenemos acá En la escena Cuidado Acá Enfrente No, si ponés ¿Para qué le crees otra pregunta? Está bien Pero yo quería enfocar Para allá Está la gente De Bohemio De Primera Que viene Que viene a comer Al club Viene a cenar Al club Y me parece bien Ahora Me parece que también Disculpame Una cuestión Que sería muy importante Algo también Que nos debemos Que es un cambio En el estatuto La oposición Tiene que formar parte De la oposición Se tiene que cambiar El estatuto Algunas cosas Se tienen que cambiar Te lleva Una discusión Bien entendida Y de buena leche Por decirlo de alguna manera Te lleva A una cosa Con todo lo que pasó Con el diario del lunes Por supuesto Que en ese momento Había que salir De alguna forma Porque o perdías todo O perdías algo Pero después Después Tantos años Después que saliste De la tolladero La realidad Es que A mi forma de ver Broda quería hacer Un negocio acá Y no le salió Mira Yo de lo que participé Dentro No podría A ver No podría Afirmar Sinceramente Yo no lo podría Afirmar No lo sé Pero yo estuve En muchas reuniones Que él Dijo que había Que vender La cancha Perdón Perdón Voy a hacer una pausa Se retira Nuestro gran cómico Verdaguer José José Un saludo A todos los hinchas De Atlanta Y bueno Nos encontramos El miércoles que viene En el mismo lugar Y a la misma hora Y que se vengan ¿Cómo le decimos? Venga Enseña Y anótense Para el gran sorteo Del próximo miércoles Listo Gracias Mi apellido Es un fenómeno Chau José Nos vemos el viernes Y aparte que En los años que estuvo No creó recursos genuinos Él estaba Que dependían de él Quería que dependan de él Y los de Castillo También dejó mucho que desear Fíjate que lo que nosotros Nos pasó con Broda Le pasó Chacarita Con Barrio Nuevo Le pasa Independiente Con... Ah, sí Con el... Es actual Es imposible pensar Que si vos Pones todas las fichas A una persona Que pone la guita Se levanta Con el culo Dado vuelta y... Nos gustaría tener Una democracia De nuestro con la guita Entonces lo que está mal Es ir hacia ese modelo Pero hay veces No tenés otra posibilidad Te vuelvo a reiterar Muchas veces me parece injusto Ciertos comentarios De ese tipo Porque no se correspondían Con el contexto Claro En ese momento Era vida o muerte Quizás era eso Para... Era lo único Era eso Era lo único que puso la plata Eso Era lo único que puso la plata Acá Y deben de... Aunque sea para negocio Pero era para... Acá debo recordar Que esas personas Que se anunciaron reuniones Venía un montón de gente Me esperás Me esperás Un segundito Que hay una pregunta Vení 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 Haceme esta pregunta Alberto Agustín Santos Soy el sobrino Del expresidente de Atlanta Bernardo ¿Me puede decir Como presidente Cómo fue Mi tío Puedo ver Gravesky Bernardo Gravesky Cómo fue mi tío Bernardo Gravesky Eh... No... No hay opinión No hay opinión No, no... Pero sea Por una cuestión De... Diría casi De buena educación Me parece De ética De ética Creo que fue una... De condición Este... De pata Por un lado Sí Bueno, te lo voy a decir yo No, no... Yo te voy a decir Eh... No pasó... No pasó de ahí No pasó de ahí No, te voy a decir Solamente que... Vamos a ir Tuvo un error muy grande Cuando entró a la cancha Y le quiso pegar Ya está... Ya pasó Listo A otra cosa Bueno Vamos a ir despidiéndonos Carlitos Decime esto Eh... Espantalo Decime esto A ver ¿Cuándo se rifa? Se sortea Se sortea el 15 de agosto Bajala si te veo Bajala si te veo Sí Este es para vos Es para... Este es para vos ¿Qué hay que hacer? Aloten sen Dijo José Con el número de documento Los tres... Último número de documento El nombre Y bueno ¿Qué apellido? No tenés que... Nombre y apellido No tenés que adivinar ningún resultado Nada, nada, nada Esto es sorteo grande Bueno, vamos a ir despidiéndonos Bueno Omar Les agradezco muchísimo Que nos hayan recibido Que nos hayan permitido Tanto a Pablo como a mí Participar de... De esta charla Este... ¿Es un programa? Sí Esperamos que esté más seguido Les agradezco mucho Este... El ocuparse de acá Siempre ¿Está bien? Carlitos Bueno Hasta la vuelta Muchachos Se nos retiene pata ¿A dónde vas? Me voy a visitar a mi hija a Canadá ¿Cuándo te vas? Me voy en Martí Martes Martes a la mañana Y vuelvo el 14 de noviembre Bueno, ¿y cómo te vas a enterar de todo lo que pasa? Por internet y por el manicomio Vuelvo Ok ¿Saludá a todos tus conocidos? A todos mis conocidos A todos los que me quieren Y a los que no me quieren Hasta la vuelta ¿Y a Cepero también? ¿A Cepero? A Cepero, a Rosina, al Luisito también? No, no Nos quiero Nos quiero a todos, muy bien En el fondo los quiero Látima ¿Vos me estás hablando de A Cepero? ¿Es de Cepero Cagar? ¿No puedo? Bueno Un saludo enorme A Cepero es el día del traidor Un saludo enorme a todos los hinchas de Atlanta A mi papá que nos está viendo A mi llave que también se persigue Y a toda la gente que siempre se informa Con manicomio Bohemio Bohemios en Ascenso Se trata de hacer el mejor programa Con mejor información Han pasado todas las voces De todos los colores Y creo que eso es lo lindo Que los propios departamentos tengan espacio Para decir Hubo información Hubo información De la reforma Hubo información De el futuro que viene Hubo información de todo De los chicos Bueno, Pablo Bueno, muchas gracias por podamos participar Ojalá que este año para Atlanta Sea lo mejor posible Y hay que hacer como sea Gracias a manicomio Faltaba más Son bienvenidos Acá, Carlitos Saludemos, eh Perdón Porque la parte técnica Hasta que salió Esto Pero mira acá Boludo Sí, sí Pará Saludá Eh, saludá Sí Pará que quiero Esto quiero Mirá, eh No, esta música no quería, eh ¿Dónde está? Nada Lo comía, no No, lo comía no pongá No, no, pará El DIY Está en pedo el DIY Está bien, está bien No importa Y si lo comía Eh, señores Esto fue todo Por hoy Eh, nos vemos el miércoles que viene Si le pase Si le parece lindo y entretenido Mejor Si no Se la tiene que aguantar igual Así que otro no le queda Saludos para todos Nos vemos el miércoles Y acá Carlito sigue intentando No sé qué quiere hacer El científico No, pero es la música De los canigari No, ¿estás? Pará Se está cagando Ahí está, a ver, pará Pará Y sí, que esperemos Sigue Carlito, ya está Ya no despedís Ahí está, ahí está Escucha A ver Escucha A ver Escucha, escucha, escucha Escucha Esta es nuestra música Esta es Esta es Esta es nuestra música Esta es nuestra música Sí, porque Ce ha rates Esta es nuestra música Si es usted E You Si ¡Case Si 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 ¡Chau, chau, chau!